Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal. Estamos en BattleRide, camino a diamante, episodio 3 o capítulo 3 y vamos a jugar un poquito, vamos a jugar con Baco por petición popular y porque la verdad es que sí que me apetece jugar Baco, además Baco es uno de los que sé jugar así que más o menos yo creo que podremos hacer algo. Estamos en oro 4, a ver si subimos a oro 3, no sé cómo estamos en la liga, me falta un algo para poder ver el progreso de estar más arriba o más abajo porque si pasan un par de días desde que jugué la última vez, la verdad es que ya no me acuerdo. Creo que estamos justo arriba del toque, bajamos o a mitad de camino, no estoy seguro pero bueno, quiero conseguir este Baco, si lo he dicho bien, esta skin de Baco, esta pega más con el arma pero es que esta y armas. Vamos a equiparnos esto, estamos buscando partidos, bueno, da igual, pero uuuh, la montura será está guay, es llamativa, está bien, aunque igual después nos la cambiamos, no sé, estoy indeciso, no, no quiero ninguna de estas, es que esta mola mucho. Las combinaciones de colores de las nuevas armas y cositas es muy genial, muy genial. A ver, ahí empezamos, sí señor, vamos allá, vamos a ver si tenemos un buen resultado en este tercer capítulo y vamos allá, a ver que no se caiga esto, si no me dará un susto de muerte. A ver, tres para tres, voy a, para siete, disable, chat, mixto, dos a distancia, bueno, defensa igual. Defensa, vamos a ponernos modo defensa, haremos menos daño, pero bueno. A ver, para jugar bien a Baco recordemos, hay que hacer counter y cuando se estuñan cortarlo para poder pegar. Venga, vamos allá. Uuuh, mira a todas las personas. Tres, dos, uno, combate. No, estaba al otro lado, que perra. Pues nada. Uuuh, me han reventado. Vale, ha sido mala idea. Bueno, mira al lado, bueno. ¡Ha fallado! Nada, pues se va a quedar quieto. Mmm, lo hemos hecho regular. ¿Cómo mola esta skin? ¿Cómo mola esa skin? He cagado un, un boomerang super bueno, o sea, un boomerang. Estoy yo ahora. Estoy un poco espeso, eh, me lo estoy notando. Eh, he fallado un, un escudo. Vamos a pokear primero. No. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡¿Cómo falla eso?! ¡No! ¡Ni cago en su...! ¡Perra! Bien, bien, mucho mejor. ¡Mucho mejor! Bien, bien, ahí nuestra support. Bien hecho. Venga. Venga, vamos allá. ¡Vámonos! Hay que jugar más defensivo con esta setup. Pockear un poco desde lejos. ¡Vamos! 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 No ha estado mal, eh. No ha estado mal, eh. No ha estado mal, pero lo hemos hecho regular. No ha estado más. Veamos. A ver si ella intenta usar un poco más la X para defenderse. ¡Gracias! ¡Los equipos están preparados! ¡Los equipos están preparados! ¡Tienes tiempo! ¡Aquí esto! ¡Eso es Vortex, en tiempo! ¡Cáguenla! ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Empezamos mal, eh! ¡Empezamos mal! Vamos a... Con Vaco creo que domino mejor el 2 contra 2, aunque tarda un poquito más. ¿No tendrás tu compañero en Liga de Contendientes? Vamos a quitar el 3 vs 3 con Vaco. Quiero jugar un 2 para 2, me quiero asegurar, porque en el 2 para 2 lo llevo mejor. Yo creo que Vaco con el 2 para 2 está mucho mejor. Venga. Y nos vamos a volver a poner híbrido, que es lo que me gusta. Pues... defensa otra vez. Porque soy idiote. Soy idiote. Soy idiote. Y es lo que pasa cuando eres idiote. Que coges... sin mirar. Sé que podría haberme lo cambiado, eh, pero... me da igual. Hay que apechuar con los errores de cada uno. Y no he usado ni el incapacitar ni nada. Es que soy un novatazo. Que me merezco un los... Pa. Pa. Venga. Venga. Bien. Somos el equipo Razer. 1 1 2 1 2 3 1 2 1 3 Me mata el veneno Dos segundos ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Pero qué me pasa? Venga, a ver, vamos a concentrarnos Que estoy jugando Like a fucking shit Estoy jugando como el culo Venga, a ver Venga, vamos a concentrarnos Oh, come Duro contra el muro ¡Vamos! 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 A tu casa Ahora sí Ahora sí Hay que jugar Súper loco Y reventar al enemigo Vale, yo creo que Si matamos rápido a la rana Le podemos Hemos hecho un duro contra el muro ¡Epa! ¡Takedown! No, bar Bar now No, era un takedown de muro ¡Takedown! ¡Epa! Y lo tirabas a tomar por culo Venga Venga 3, 2, 1 ¡Fight! ¡Takedown! ¿Cómo he fallado eso? ¡Like a vos! Un pánico No me lo creo ¿What? No No Está a punto de hacer La E Tendría que haber usado R ¡Oh! ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? Hay que matar a la rana primero Hay que saltar Hacerle focus a la rana En cuanto salte Salto yo Y hay que matar a la rana Focus Focus Rana 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 No No Hombre Así como que Joder Joder Bien La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte Especial Deliverio Si Claro que si Pues me revientan Vaya mierda De episodio Y no hemos perdido nada No me lo creo Que en este episodio Tan malo No hayamos perdido nada Porque nos ha tocado Todo con gente En emparejamiento Vamos a jugar Una última partida Quería hacerlo de dos Este Pero es que Me ha dado tanta rabia Estas dos derrotas Y como no hemos perdido punto A luchar a muerte Ahí Una más Una más Oh Que mal Uff No se que No se No se Estoy jugando mal Creo que no debería jugar Esta Pero bueno Ahora ya En lo que está hecho Y Sigo sin usar Las X Estoy jugando Estoy jugando Realmente mal Yo soy consciente De ello Vosotros Que me estáis viendo En el vídeo También sois conscientes De que estoy jugando Like a shit Venga Venga Vamos Estoy Me estoy poniendo Cada vez más Más En ragged Más ira Siente la ira Wow Es que lo he gastado Todo A ver Hay que distribuir Hay que distribuir Los puntas Venga 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 Vamos allá Vamos allá Venga Vale, uno menos. Bien, 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 bien. Esto ya pinta de otra manera. Aún vamos a subir de liga y todo. Y con la mierda de episodio que he grabado. ¿Te lo digo yo? Hoy debería haber comprado lotería. Hoy debería haber comprado lotería. Venga. Las dos básicas, como siempre. ¡Corre, plátano! Bien. ¡Va petrificado! ¡Tu equipo aclaró el oro! Como un boss me lo ha esquivado Me lo ha esquivado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, cómo he podido fallar esas bolas, tío. Pa' mí. Pa' mí. En la espalda ahí te clavo mi piolet. Coi, chao. Bueno, es un hacha, es un hacha. En mi caso ahora es un hacha, no es un pico. Mi hacha murciélago y te revienta el culamen. Y hacha por el lanos. A ver. Yo creo que debería dejar. O sea, hay una estrategia muy guay que se me ha ocurrido que es que deje ella que rebote la habilidad. O sea, hay una estrategia muy guay que se me ha ocurrido que se me ha ocurrido que se me ha ocurrido que se me ha ocurrido. Pa' mí. Sí, señor. Y la victoria. Estaba ya muy cegado. Hemos tenido suerte de tener un buen compañero que nos ha ayudado mucho a hacer el trabajo. Porque la verdad es que esta ronda perdida la hemos perdido por nuestra culpa. Y subimos a oro 3. Sí, señor. Pues al final este episodio se ha arreglado. Porque hemos subido a oro 3. Y ahí, coño ya, qué tensión. Bueno, pues ahora sí. Sin más dilación, gracias por ver este vídeo. Suscribiros si queréis. Compartirlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.